Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Boveda Comenzamos. Dicen por ahí que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Bueno, en Colombia hace 12 años se llevó a cabo un proceso de paz entre las FARC y el gobierno, en San Vicente del Caguán, pero mientras eso sucedía, el grupo guerrillero se entrenaba para hacer estragos en Bogotá. ¿Pasará esta vez lo mismo? ¿Han bajado la guardia las autoridades? ¿Está segura la capital del país? Nuestro periodista Jonathan Gallo buscó las respuestas a estos interrogantes. Aquí estamos en la calle 77 con Carrera Séptima, en el Club del Logal. Lo que ustedes observan son las escenas que en este momento, desgraciadamente, se escuchan explosiones en todo el Club del Logal, en el norte de Bogotá. La última vez que las FARC hizo sentir el rigor de su crueldad en la capital fue hace 12 años. Exactamente el 7 de febrero de 2003. Ese día murieron 36 personas y más de 200 quedaron heridas en un atentado terrorista al Club del Logal. Un hecho aterrador que dejó una gran llaga en la población civil y se burló del trabajo de las autoridades en su cara. Vamos a acercarnos al general Héctor Darío Castro. Eso generó desconfianza generalizada entre todos los colombianos y alimentó más una teoría que se planteaba en esa época. Era que las FARC habría aprovechado las negociaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana desarrolladas entre 1998 y 2002 para fortalecerse, entrenar a sus hombres y plantear una estrategia nacional para cumplir sus objetivos criminales, entre los que se destacaba consolidarse en la capital del país o sus alrededores. Para hacer contrapeso a un hecho tan lamentable como fue la muerte de todos esos inocentes, las autoridades implementaron el mismo año del atentado la Operación Libertad 1. Con el despliegue de más de 10.000 hombres del Ejército Nacional, lograron desvertebrar cinco frentes guerrilleros que operaban en Cundinamarca. Según informes de prensa que datan de esa época, al menos 600 hombres de las FARC fueron dados de baja, capturados o se desmovilizaron, lo que dio por hecho que el centro del país fue la primera zona consolidada por el gobierno. Situación que, según este hombre, se mantiene en la actualidad. Presencia de la guerrilla aquí en el departamento actualmente no hay. Él es el general Raúl Antonio Rodríguez, comandante de la 13ª Brigada del Ejército Colombiano. La 13ª Brigada está ubicada en el centro del país, jurisdicción del primer departamento que es Cundinamarca, la ciudad capital Bogotá. Él es el oficial encargado de más de 18.000 hombres que aseguran los cordones fronterizos por donde la guerrilla podría ingresar de nuevo al centro del país. Las estructuras de la FARC están delinquiendo en el departamento del Meta. Obviamente que siguen con sus intenciones y pretensiones de recuperar la cordillera oriental y específicamente el páramo para, pues obviamente, llegar a Bogotá. El páramo al que hace referencia es el Sumapaz, ubicado en la localidad 20 del Distrito Capital, a unos 40 kilómetros del centro de la ciudad. Esta es una zona rural de difícil acceso que hace de corredor o límite entre Cundinamarca y departamentos como Huila o Meta. Por eso es su importancia para cualquier frente guerrillero que quiera establecerse en Bogotá. Invitados por el propio general, llegamos hasta ese lugar en una jornada de apoyo a la comunidad. Estando allí hubo varias cosas que nos llamaron la atención y quisimos quedarnos para seguirlas a detalle. Uno, el entrenamiento militar, del que se encarga este teniente coronel. Es un entrenamiento exhaustivo, disciplinado. La disciplina es la condición esencial para el funcionamiento de toda organización militar. Y en condiciones de frío extremo. Es de conocimiento que las condiciones de clima son bastante extremas. Encontramos condiciones de menos 4 grados centígrados hasta 7, 8 grados centígrados, que son condiciones que realmente una persona en estado normal seguramente no soportaría. Apoyo, apoyo, no se arranca por este lado. Estas son las maniobras que realizan. Deben ser iguales a las de un operativo real. ¡Alto! ¡Somos chupos del Ejército Internacional! Aunque ya no hay frentes establecidos en esa zona del país, si hay milicianos que realizan extorsiones y secuestros, todo para conseguir dinero y financiar las FARC. Ya, ya le voy a hablar con ella para entregarle el dinero. Otro punto que nos llamó mucho la atención es uno que le ha sacado literalmente muchas lágrimas al país. Los explosivos y minas antipersona que también han encontrado en Cundinamarca. Relájense, relájense, por favor. ¡Ay, mamá! En la huelga no camine más por ahí, m*****. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! El enemigo silencioso más temido para cualquier militar y la población civil en Colombia! Estas minas siempre están acechas en los caminos, en las carreteras, en los puentes, en todas partes donde siempre pasa la tropa. Eso asegura el cabo primero Ron Cairo Jeiner, instructor experto en explosivos, quien nos pidió mostrar lo que él llama el ingenio puesto al servicio del mal. Este es un dispositivo que también utiliza mucho la subversión contra nosotros y la población civil. En este dispositivo se llama dispositivo de activación por intensidad de luz. Imagínese que usted, uno de sus hijos, su mamá o cualquier otro familiar va caminando por una zona rural en cualquier departamento del país y se encuentra una caja de un celular como estas. Lo primero que va a hacer es abrirlo sin saber que esto realmente es un explosivo. ¿Faltará esperar si se llega a un acuerdo de paz real entre el gobierno y las Farc y se acaba la guerra? ¿O si será que la historia de un acuerdo fallido y posterior barbarie se repite como lo pasó hace 12 años? Según el general Rodríguez, esta vez no cometerán el mismo error y pese a que las negociaciones sigan, ellos estarán ahí, con el ojo puesto en la mira, preparados para actuar y proteger a Cundinamarca y Bogotá cuando sea necesario. Hacemos una pausa y ya regresamos. Opine, sugiere historias e interactúe con nosotros en Twitter, arroba Testigo Directo, en Facebook Testigo Directo y lo mejor de nuestros contenidos en www.testigodirecto.com